La segunda expoferia comercial internacional Multiself reúne en Bayamo más de un centenar de empresarios cubanos, centroamericanos, europeos y de otros países interesados en establecer relaciones con empresas estatales y privadas cubanas de forma presencial y online. De hecho estamos muy complacidos con el nivel de aceptación en tanto acreditación se refiere. Sencillamente atrajo empresarios de otras latitudes, es decir, de países como Canadá, Venezuela, México, que es un país latente, aunque el país invitado es España, también está Italia, Estados Unidos y otras partes de la región de América Latina. Como parte del evento quedó inaugurada la exposición de artes plásticas miradas con fondos del Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño y se presentó el coro profesional de Bayamo. De esta forma empresarios estatales y nuevos actores económicos se acercarán a temas de su interés. También las entidades estatales han mostrado sobrado interés por el componente académico y el tema central que hemos traído a la expoferia. No solamente por el ámbito mercantil y contractual que caracterizó la primera edición, sino porque en esta oportunidad hablaremos sobre el arbitraje comercial internacional, la mediación y la solución de los conflictos e insertado específicamente en modalidades de contrataciones internacionales. La expoferia se extenderá hasta el 15 de septiembre e incluirá conferencias e intercambios, así como la oportunidad de establecer nuevos negocios. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.